BORICHI, BORICHI, BLEACH, 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 1000 YEAR BLOOD WARFAR ANIME, YES, FINALLY, FINALLY, IT'S CONFIRMED, GUYS, POR FIN ESTÁ CONFIRMADO, 1000 YEAR BLOOD WARFAR ANIME, YES, THIS VIDEO WILL BE ON ENGLISH AND SPANISH, SEARCH THE PARTS THAT YOU WISH, EL VIDEO ESTÁ EN ENGLISH Y EN ESPAÑOL, BUSCA LA PARTE QUE QUIERES, POR FIN, HOY ES EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, ES EL DÍA QUE TANTO HEMOS ESPERAD DURANTE TANTOS AÑOS, TODAY, THE 29 DE NOVEMBER, FINALLY, TODAY IS THE DAY THAT WE WAITED DURING YEARS, I CANNOT BELIEVE, MAN, BUT YEAH, IT'S TRUE, IT'S OFFICIAL, AND WE WILL SEE RIGHT NOW, BECAUSE THE NEW COMES ONE HOUR BEFORE, LA NOTICIA SALIDO HACE UNA HORA, LADIES AND GENTLEMEN, 29 DE NOVEMBER, BIG HAPPINESS FOR THE BLEACH FANS, THE FLAMES ARE ON, YES, 1000 YEAR BLOOD WARFAR ANIME, COMING, 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 YES, HERE WE GO, ENTER THE VIDEO, PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR YOKO SO, SAÁ, AMADA WAN, RUHABBA, THE BALANCE, IROCHI, OSTTERO, GIFT RING, YARRE, YIKUZE, CHEEL, 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 FINALLY, THE TRUTH, OFFICIAL, NOT ANY JOKE, IF WE COME ON THE BLEACH OFFICIAL ANIMATION TWITTER, THE BLEACH 20 ANIVERSARY PROJECT, HERE WE CAN SEE A TWIT, FULL JAPANESS FOR SURE, ONE HOUR BEFORE, AND HERE WE CAN SEE, LOOK AT THIS, TV, TV SHOW ON JAM FESTA, BLEACH, ANIME, I MEAN, PROBABLY A TRAILER, I'M NOT SURE, BECAUSE I NOT READ JAPANESS, BUT HERE, TV, BLEACH, ANIME, RETURN, CONFIRMED, ULTRA OFFICIAL, AND PROBABLY, I MEAN, MUST BE, 1000 YEAR BLOOD WARFAR, YES, THE ARC, SO MUCH WAITED MAN, MAMMA MIA, ALL OF THIS INFORMATION AND TEXT ARE ON JAPANESS, BUT IF WE TRANSLATE, I CAN READ ON SPANISH, AND IT'S WHAT IT IS, MY FRIENDS, IT'S A TV SHOW, ANIME, TV SHOW, ABOUT BLEACH COMING ON JAM FESTA, MORE INFORMATION, PROBABLY A TRAILER, I NOT UNDERSTAND 100%, BUT PROBABLY A TRAILER, AND IF WE FOLLOW, WE CAN SEE MORE INFORMATION ABOUT IT, SOME OTHER TWITS ABOUT THE SAME BLEACH ACCOUNT OFFICIAL, AND SAYS YES, MAN, SAYS YES, SAYS THE BLEACH, THE 1000 YEAR BLOOD WARFARE ARC WILL BE ANIMATED ON JAM FESTA, MORE INFORMATION, MY FRIENDOS, HERE WE HAVE 18th OF DECEMBER, BLEACH, ANIME, MORE INFORMATION, CONFIRMED, AND MUST BE, 1000 YEAR BLOOD WARFARE, MY FRIENDS, FINALLY, TODAY, 29 OF NOVEMBER, WAS THE DAY THAT WAS CONFIRMED, THE BLEACH ANIME RETURN, FINALLY, 1000 YEAR BLOOD WARFARE FLAMES, YES, 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 THE HYP IS SO BIG, THE HYP IS GROWING EVEN GREATER, MAN, I WAITED FOR YEARS, WE PRAY IT SO MUCH DAY, THANK YOU, EVERYONE THAT PRAY, THANK YOU, EVERYONE THAT BELIEVE, AND HAVE HOPE, FINALLY, 1000 YEAR BLOOD WARFARE IS COMING, SO, TOTAKAOKA, WANGAMABAYUHOBOHA, THANK YOU TO COME, GUYS, THANK YOU TO ENJOY THIS MOMENT, THIS BLEACH PASSION, MY FRIENDOS, I AM VERY, 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 VERY EXCITED, YES, 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 THOSE LAST DAYS GONNA BE HARD MEN, THE PASSIONS GONNA BE, THE HYPE GONNA BE, MANMA MIA, FEEL, 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 GAYS, YES, 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 THE HYPE IS SO BIG, MY FRIENDOS, MANMA MIA, HERE WE GO, Ikuzo, Burichi, Bankai de todos 2000 Years Blood Warfare Animal Return Coming, thank you to come guys Smash the like, subscribe the channel if you enjoy it And keep on hype Keep on hype Vamos a ello, señoras y señores A la parte en español Bankai, porque ya es una realidad Vamos a liberar toda nuestra pasión, todo nuestro hype Porque es una realidad, aquí lo podemos ver Un tweet en la cuenta oficial de Bleach De la animación, Bleach Animation El 20 Anniversary Project, aquí lo podemos ver Y señoras y señores Aquí lo tenemos, el tweet que ha salido hace Bueno, un par de horas, no una hora, sino ya hace dos horas Con la información, aquí está El 18 de diciembre en la Jamfesta Habrá información sobre Bleach TV Show Sobre el anime de Bleach Esta está confirmada, hemos esperado muchos años Y aquí lo tenemos, la confirmación del anime, señoras y señores Aquí está, TV Show, Bleach TV Show, Show, Bleach ¡Bankai! Que felicidad, por fin Aquí lo tenemos, señoras y señores Jamfesta nos traerá la información que deseamos Y ya está confirmado Es muy posible que tengamos un trailer De Thousand Years Blood Warfare en la Jamfesta No entiendo esta foto de aquí Porque no entiendo el japonés Pero puede ser que aquí ponga Alguna cosilla de un trailer Si lo traducimos al español Que se puede hacer una traducción así Un poco cutre Podemos tener un poquito más de información Pero nada relevante Principalmente es esto Aquí lo pueden ver TV Show, Bleach, anime, confirmado 18 de diciembre en la Jamfesta Es muy probable tener un trailer Y si buscamos un poco más de información Podemos encontrar algún otro tweet Y en este tweet si lo traducimos Ya sí que lo podemos ver 100% Thousand Years Blood Warfare estará animado Probablemente es la información que ponga aquí Y que yo no entienda Pero sí, señores y señores Ya está, está confirmado Thousand Years Blood Warfare Se viene el anime Tantos años esperando Por fin podremos ver esos bankais Esas voces Esas peleas Dios, qué bonito Qué bonito será el 2022 ¡Viva! ¡Viva! Gracias a todos los que han estado Tanto tiempo creyendo Con esperanza y compasión Por fin lo tenemos aquí Es una realidad Y vamos a poder disfrutar Este maravilloso momento Un momento Bleach ¡Que te cagas! ¡Yes! Y esta es toda la información Que tenemos por ahora Hemos podido encontrar estos tweets Esta confirmación Madre de Dios, tío Qué bonito, tío Cuánto tiempo esperando Estoy muy emocionado Podría hablar durante horas Hemos rezado un montón He tenido un montón de esperanza Y por fin, después de tantos años Bankai Kanon Biraki Benihime Aratame Señores y señores Esta es toda la información Espero que la hayan pasado bien Yo estoy muy emocionado Es muy tarde aquí en España Pero da igual la hora que sea Da igual todo Porque esto se ha esperado durante años Madre de Dios, tío Qué bonito Qué bonito Acumulen el hype Acumulen el hype Preparen su alma Preparen su pasión Almas valientes Preparen su hype Que esto se viene Yukudo Bankai Gracias por venir Señores y señores Espero que la hayan pasado bien Y que tengan mucho hype Porque se viene Se vienen las llamas De Bleach Dios, cómo va a molar Vivir este momento De Bleach Mamma mía Y hasta aquí llegamos hoy Señores y señores Machacan el like Suscríbanse al canal Y nos vemos pronto Viva Bleach Bankai Bye 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 ¡Suscríbete al canal!